Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Incluso, incluso desde el partido del presidente Duque, se ha superado ya la etapa de la negación de que las cosas no van bien. El gobierno de Duque, en tan solo cuatro meses, ha perdido su capital frente a la opinión pública, que lo castiga con una alta desfavorabilidad, y en el Congreso fracasaron ya dos de sus más importantes reformas, la de justicia y la versión inicial de la ley de financiamiento. El mal momento, entonces, lo reconoce hasta el mentor de Duque, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza, nos va a animar. Entonces, además de enderezar, ya se habla de buscar un nuevo momento político, lo dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y la revista Semana está llamando a un timonazo en la forma de remesón ministerial, un cambio de ministros que llevan tan solo cuatro meses en sus cargos. La verdad, hay pocos precedentes de un arranque tan difícil como el que ha tenido el presidente Duque. Entregó su capital político al arranque a cambio de nada. La pregunta ahora es, entonces, un timonazo hacia dónde, enderezar qué, un nuevo momento político de qué tipo. La recomendación que hace Semana, en mi opinión, es la de un timonazo al pasado. Según la revista que dirige Alejandro Santos, y que es de Felipe López, hay que hacer política como se ha hecho siempre, repartiendo burocracia, ministerios, puestos con los partidos de la coalición, la U, el Conservador y el Centro Democrático, para asegurar la gobernabilidad en el Congreso. Esta visión es compartida por políticos que ven en la apuesta del gobierno Duque de gobernar sin coalición, sin dar puestos a los políticos, sin entregar el presupuesto, la mermelada, como una ingenuidad, como un sueño juvenil del joven Duque. Por otro lado, está la pregunta de qué hacer para recuperar la opinión pública. El gobierno Duque arrancó, para sorpresa de muchos, con una apuesta de centro-derecha, mucho más moderada de lo que se pensaba, de lo que pensaba todo el mundo. Un centrismo que ha irritado a muchos de su propio partido, el Centro Democrático, que es más de derecha que de centro. Un centrismo que no ha sido reconocido por la opinión pública, de centro del país, donde resuenan más las canciones del presidente. Un centrismo que terminará sacrificado en un timonazo ideológico para buscar un camino de salida de esta crisis. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar entonces de la dirección de este timonazo, a la derecha, más a la derecha. Me acompañan esta noche analistas de la actualidad política colombiana. María Andrea Nieto tiene un doctorado en mermelada. En no mermelada, en luchar contra la mermelada. No, pero pues sabe cómo funciona, ¿o no? Pero mejor dicho, postdoctorado en ese caso. Postdoctorado, directora del SENA, del anterior gobierno, el gobierno de la mermelada, el de Juan Manuel Santos. Es hoy columnista del diario El Nuevo Siglo, es analista política y tiene pretensiones y ambiciones políticas también, que sería bueno contárselas a la gente para que sepan cuáles son. Yo, Daniel, buenas noches y un gusto estar acá. Y sí, pues estoy considerando la posibilidad de ser candidata a la alcaldía de Bogotá y en esas ando recorriendo la ciudad y tratando de comprender qué es lo que pasa a fondo. Juan Gabriel Uribe es director del diario El Nuevo Siglo. Fue ministro, ha trabajado en la política, acompañó una de las campañas presidenciales. Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras. Que no digan que sea vergüenza ahora. Juan Gabriel, muchas gracias por estar hoy acá. Todo lo contrario. Andrés Mejía es filósofo, es panelista de Blu Radio, es analista político. Daniel, buenas noches. ¿Qué más? Como siempre, encantado de estar en su programa. Gracias, Andrés. Sin mermelada. Sin mermelada. Un hilo muy interesante. Tuve usted en Twitter hablando del fenómeno de las camisas amarillas. De las protestas en Francia. Sí. Sí, es decir, me sorprendió ver mucha gente de la izquierda, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, celebrando lo que estaba pasando en Francia. Al excandidato a presidencia, el Gustavo Petro. Ah, por ejemplo, sin duda. Cuando quien conozca no solamente lo que está pasando en Francia, sino lo que ha pasado en experiencias similares, sabe que lo que vendría después de esto, si es que se produce un colapso del modelo actual en Francia, es la extrema derecha y no la izquierda. No, sobre todo lo de Petro y su apoyo a las camisas amarillas, es sorprendente porque están protestando por un alza en los impuestos a la gasolina, una medida ambiental, y él es un gran proponente de lo ambiental. Sorprendente. Sí, yo creo que hay que ponerlo en el marco mundial. Entonces, me parece que el tema de la calle y de las protestas sociales está tomándose en una parte del mundo, una parte de ellas es en Bogotá y en Colombia, porque tener una protesta social de 50 días de manos de los estudiantes, pues genera noticia, ¿no? Igualmente está pasando en Francia y en muchos otros sitios, en Honduras, y hay caminatas por migrantes venezolanos, migrantes hondureños, etc. Hay un nuevo movimiento universal en torno a que hay que salir a la calle. El status quo está nervioso. Hoy tenemos una nueva encuesta, sale la medición semanal que hace Jan Haas, una de las casas encuestadoras que había sido referente, según habían dicho los uribistas durante la campaña, lo dijo José Julio Gaviria, y no es buena, no es para nada buena. Entonces, esto mide más o menos desde el 10 de agosto, que hizo su primera medición del presidente Duque, donde tenía 53% de favorabilidad, 23% de desaprobación, aprueba o desaprueba, no es favorabilidad. Y entonces, vemos que en la última medición, que es del 8 de diciembre, llega a su punto más alto la desfavorabilidad, la desaprobación, perdón, al 65%, y la aprobación toca su punto más bajo, el 24%. Estamos hablando de que es el peor momento, al menos en esta encuesta del presidente Iván Duque. Otras encuestas han reflejado lo mismo, digamos una proporción parecida. Esta es dura. ¿Dura o no, María Andrea? Sí, además es que se pregunta uno si tiene posibilidades de caer, o si en algún momento ya va a empezar a echar para arriba. Creo que el capital político que tenía el presidente, los ahorros que tenía el presidente, rápidamente fueron usados, y la opinión pública está muy sensible. Una opinión pública que no quiere que le cobren el IVA a los alimentos, y si le cambian cualquier tipo de propuesta alternativa, inmediatamente lo que hace es generar una reacción negativa. Eso, además, no solamente es en las calles, que era lo que ahora mencionaba Juan Gabriel, sino también sucede en el Congreso. En el Congreso también hay muchas resistencias, y es precisamente esas resistencias al cambio que se está produciendo desde el alto gobierno. Aquí lo que hay que mirar es cómo el liderazgo está siendo utilizado de manera positiva o negativa. Los liderazgos son en cascada. No le cabe una canción a este país. Yo creo que no le cabe una canción. Y eso que estamos en diciembre. Pero sigo siendo el rey. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado del mal momento de Duque varias veces en este programa, del momento que cada vez es más malo. Ya eso está interiorizado dentro del gobierno, y se está hablando de soluciones. Y un poco el programa de hoy es una especulación acerca de cuál podría ser la dirección de esas soluciones. Andrés, le voy a poner lo que dijo Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, que ha tenido tantos problemas en el Congreso para pasar reformas. Y ella habla de un nuevo momento político. Hagamos un gran análisis en la última semana de enero. Revisemos qué pasó con el avance de las reformas, qué pasó con la aplicación de la figura de partidos de gobierno, partidos independientes, y con el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá que presentarse el primero de febrero, se hará un gran pacto por Colombia, donde busquemos cuáles son esos temas que van a permitir que haya realmente una gran coalición en torno al pacto por Colombia, pacto por equidad, que nos permita tener otro momento político. Otro momento político, a pesar del señor que se paró ahí y no dejaba a la ministra. Daniel Veaya, ahora que usted mencionó la palabra especulación, cuando usted unas horas más temprano me contó el tema de este programa, a mí se me ocurrió venir acá a ensayar una hipótesis que no necesariamente es mía, pero quiero ensayar la manera en gracia de discusión. La hipótesis es que real y auténticamente Iván Duque llegó al poder con la intención de poner en marcha un nuevo modelo de gobierno o gobernabilidad consistente en tratar de sacar adelante su gobierno sin clientelismo, sin lo que usualmente se ha llamado mermelada. Entonces, planteemos, quisiera yo plantear y examinar eso como hipótesis, porque si es así, pensaría yo que por lo menos en el arranque de ese experimento ha habido seguramente muy buenas intenciones, pero unos errores protuberantes. Haberse ido al otro extremo, es decir, no todo lo que es política es clientelismo y mermelada. Política a veces es simplemente hablar, es buscar a la gente, es tratar de formar consensos. Todo lo que le cuentan a uno es que indica que los ministros, por ejemplo, no hablan, no hablan con la gente de los partidos, no hablan con la gente de las organizaciones sociales y de ninguna clase, probablemente yéndose al extremo de querer apartarse totalmente de lo que eran las prácticas anteriores, pero eso es un error. Hay otros errores que seguramente vamos a discutir a lo largo del programa, algunas metidas de pata innecesarias, pero lo que sí quería dejar planteado es que probablemente la única manera de llevar a cabo esa especie de revolución en la gobernabilidad del país sea que alguien se atreva a gobernar sin agenda legislativa. Y quisiera poner en cuestión esa idea que, por ejemplo, está muy en el análisis, aquel que usted mencionó en la revista Semana, según la cual a un gobierno se le mide por el éxito de su agenda legislativa. ¿No será que eso es un lugar común que tenemos que celebrar? Y usted debe estar preocupado, no sé, tal vez, porque cada vez está más de acuerdo con un columnista del tiempo que se llama Mauricio Vargas. No sé si eso lo preocupa a usted o no. No, para nada. Mauricio Vargas entonces ha dicho, manténgase, manténgase, así le esté yendo mal en este momento, eventualmente la gente le va a reconocer, entiendo esa es su hipótesis. Pero tiene que hacer correcciones, pero si ese es el experimento, sí, mi hipótesis es, manténgase porque el país necesita ese experimento. Y entonces, Juan Gabriel, Semana le dice a Uribe en el timonazo, su timonazo, y yo lo ponía a... Otro. Menos mal no soy funcionario del gobierno. Le dice a Duque, y yo lo interpretaba como un regreso al pasado, es vuelva político su gabinete, haga un remesón ministerial a cuatro meses, que ya tiene un gran costo político, hacer una crisis ministerial con tan solo cuatro meses, y meta a los políticos de los partidos de su coalición, y haga una coalición clásica con clientela. Sí, a mí me parece que Semana se copia un poco de Uribe, Uribe dice, ahí sí Uribe, Álvaro Uribe dice enderece, entonces le dice a Duque enderece... ¿Y usted cree que eso es lo que quería decir Uribe con ese enderece? Y entonces Semana pone el enderece de timonazo, es más o menos un sinónimo, entonces digamos que de alguna manera Semana sigue la ruta uribista, en el sentido de que está pidiendo que enderece, y yo lo que creo es que Duque lo que tiene es que afianzarse por lo que fue elegido, es decir, yo creo que Duque debería afastarse en los jóvenes, pero no hacer incongruencias frente al hecho de que él es joven, es decir, si uno dice que va a gobernar con los jóvenes, pues gobierna con los jóvenes, tiene que tener ministros jóvenes, pero realmente jóvenes, gente preparada que seguramente venga de la juventud y que tenga experiencia, por ejemplo, podría trabajar esa beta, que yo creo que es una beta importante en el país. Ahora, el último censo, es que como Colombia es así, el último censo demostró que eso no era tan así como nosotros pensábamos, que había tantos jóvenes, no, lo que hay es una división diferente en el tema de Tario. Quiere que le dé un dato sobre los jóvenes, los que respondieron a esta encuesta de Jan Haas entre 18 y 24 años, 77% de desaprobación, 17% de aprobación, es decir, su desaprobación es peor dentro de los jóvenes. Exacto, él tiene que jugarse en el tema de los jóvenes, porque no solamente la economía naranja, él tiene que liderar a los jóvenes de alguna manera, no sé si llame timonazo o enderezar, no, al contrario, yo creo que tiene que sintonizarse con el tema de los jóvenes. Fíjese usted en esa encuesta que los mayores de 50 o 55 son los que quieren dentro de la mala encuesta que le vaya bien a Duque, porque obviamente estamos muy peligrosos, es decir, están en el 24% a tres meses de... Ya, ya cuatro, cuatro ya. O cuatro meses, no, pues es decir, una cosa es después de siete años y otra cosa es después de... Pero a los tres meses es difícil. Entonces, yo creo que tiene que hacer, digamos, tiene que afianzarse en un sector de la opinión, en un sector de la opinión tiene que afianzarse. Yo, si fuera él, me afianzaría a los jóvenes. Y María Andrea, yo pensé en invitarla a usted hoy, además de porque es una muy buena analista política, porque tuvo la experiencia de primera mano de lo que implicó el modelo de gobernabilidad anterior del presidente Santos, que con una falta de popularidad absoluta, tenía una arrasadora, una aplanadora en el Congreso. Dígame un poco... La gente se olvidó de lo que significaba eso, ¿no? Y es que ahí es cuando hay que entender que la situación en la que se encuentra el presidente Duque no es algo que apareció por generación espontánea en los últimos cuatro meses, sino que viene de un contexto también de mucha desaprobación y de mucho descontento de la gente, de los últimos dos años de Santos. Ahí lo que le sucede a Duque es que recibe de alguna manera ese descontento, pero además lo profundiza. Un poco porque no se afianza en los jóvenes, yo creo que no se afianza en su partido político, que es quien está gobernando. Y el partido político Centro Democrático de repente queda un poco desorbitado, porque antes era oposición y ahora pasa a ser gobierno, pero no le gusta lo que hace de alguna manera su presidente. Pero ellos quieren puestos. Todos los partidos quieren puestos. Y si quieren puestos, quiere decir que están en contradicción con lo que criticaron durante ocho años. Y estuvieron en el Congreso de la República criticando, no nombre familiares, no nombre primos, no nombre amigos, no nombre gente que de alguna manera lo que hace es profundizar las prácticas de las que queremos salir. Pero como Colombia a veces funciona como una especie de feudo de familias regionales y de familias nacionales, pues evidentemente lo que termina sucediendo es que esos feudos y esas familias y esos poderes locales no se quieren soltar de ese poder. En Colombia hay elecciones cada dos años. Y los políticos en lugar de estar dirigiendo, en lugar de estar liderando y en lugar de estarse dando cuenta y leyendo los cambios sociales que están ocurriendo en este momento, lo que hacen y pretenden es aceitar sus maquinarias a través obviamente de las clientelas. Entonces, ¿qué pasaba antes? Pasaba antes que desde el Palacio Nariño llamaban y decían, hágame el favor y la agenda que usted tiene para hoy martes es recibir a tantos senadores. Y los senadores no iban precisamente a revisar cómo estaban las situaciones de la técnica en el Sena. Al pote, al pote de la mermelada. Eso es lo que yo termino diciendo de la Santos en su momento. Te le digo, por favor, paremos esto porque es que en lugar de estar dirigiendo una entidad, lo que está sucediendo acá es que básicamente la están saqueando. Pero entonces aquí no están haciendo eso o están haciendo eso en un grado mucho menor al que se solía hacer antes, sin ninguna recompensa, obviamente de los políticos no va a haber recompensa ahí, ¿no? Pero tampoco una recompensa de la opinión pública, Andrés. No, al principio el experimento, volviendo a mi hipótesis, al principio el experimento es difícil, sobre todo si además hay unos errores adicionales que no ayudan y que podrían haberse evitado. Pero sí hay que ser absolutamente claro que al principio el experimento es difícil. Los varones políticos, ¿qué están diciendo en este momento? Uno habla con ellos y todos dicen más o menos algo como esto, es tarde o temprano va a tener que venir aquí. Claro, lo quieren reventar. Tarde o temprano va a tener que venir aquí a hablar con nosotros. Lo que uno esperaría es que llegue el momento en el que el presidente hable con ellos, pero proponiendo un esquema diferente y con un modelo diferente. Y entonces yo les voy a poner aquí lo que dice Jaime Amin, que es consejero de la política del gobierno Duque, es el encargado de las relaciones políticas, además de la ministra del Interior con el Congreso. A ver si en este nuevo momento hay tal vez una tentación a volver al pasado. El Congreso tiene su forma, tiene sus detalles, tiene sus procedimientos, eso hay que entenderlo, a eso hay que acomodarse. Algunos ministros lo han hecho un poco más fácil que los otros, todos tienen la competencia, todos tienen el compromiso y las ganas, pero esa dificultad se ha ido superando poco a poco. Y en la cumbre de enero, sin duda nosotros esperamos que quienes se declararon en independencia, pues de alguna manera revisen esa posición y puedan entender que el gobierno va a arrancar el 2019 con toda la decisión de que las normas que quedaron caminando terminen. Y otras, pues claro está, como la reforma a la justicia, a la cual se le pondrá todo el empeño para sacarla y ponerla a disposición de los colombianos, como lo exige el momento. Pero repito, esto es un poco como la dinámica de las nuevas relaciones con el Congreso. Y aquí esa recapacitación, yo no sé cómo va a ser para que recapacite el Partido Liberal, por ejemplo, y Cambio Radical que se declararon en independencia, ellos solo recapacitan vía pote. Sí, ahora lo que pasa es que Duque sacó 10 millones 300 mil votos, esto fue lo que él sacó. En una primera etapa fue con el Centro Democrático y en los temas propios de las encuestas que hicieron ahí. Posteriormente, eso sacó como con 4 millones ahí con la consulta, etc. Posteriormente logró subir un poco a raíz de que se puso en primer lugar y en la primera vuelta sacó 7 millones de votos, ¿correcto? Y después, en la segunda vuelta, sacó 10 millones 300 provenientes de qué? ¿De qué partes? Pues de Cambio Radical, de los que no hayan votado, de los que estaban pendientes de si votaban por Petro o por Duque. Entonces, estaba parte de Fajardo y estaba, me imagino, una parte muy pequeña del Partido Liberal, porque el Partido Liberal se fue a votar por Petro en su mayoría. Entonces, eso es un hecho político y eso es lo que él ha habido reconocer desde el principio, sin mermelada, porque la mermelada es asquerosa. ¿Y cómo lo reconoces sin la mermelada? Porque el tema de la corrupción es asqueroso. El país está hasta acá y el mundo está hasta acá. Es asquiento. Todo eso que pasa con lo de Brecht, todo eso que pasa con las mermeladas es asqueroso. El país no puede volver a eso. Si Duque vuelve a eso, se equivoca en materia grave. Pero entonces, ¿cuál es el punto medio? Entonces, ahí, porque yo siento que usted está diciendo, a ver, la mermelada es la asignación de recursos del Estado para gastar... Para que se lo roben a través de contratos amañados que hacen ellos... Eso es asqueroso. Pero es liderar. Lo que pasa es que tiene que reemplazar un modelo por el otro, que es un poco lo que plantea Andrés. Y es, hay que hacer, es doloroso extirpar, de alguna manera, el cáncer, ¿verdad? Pero cuando quitas eso, lo que hay es un espacio allí para entrar a gobernar y a liderar. Entonces, ¿quién lidera? Pues, obviamente, el presidente de la República. ¿En compañía de quién? De sus ministros, de sus viceministros, de los directores de las entidades del Estado. 191 entidades del Estado que tiene que entrar a liderar y que tiene que entrar a decir, vamos, vamos para allá. Y tiene que hacer política. Pero la política, como nosotros la entendemos en los últimos 150 años, hace poco yo escribía una columna en el periódico en donde decía, en la Foreign Office de Londres, en 1907, vinieron a hacer un estudio de cómo nos comportábamos aquí, pues, la recién nacida República. Y, básicamente, los reportes hacia su majestad la reina, su majestad la corona británica era, pues, es gente que está todo el tiempo buscando cómo acomodarse en una fracción del gobierno. Entonces, llevamos así ya desde 1907, estamos en el 2018, y de alguna manera seguimos en esa misma conducta. Si no hay mermelada, que además coincido que es asquerosa, es repugnante, nos desangra en el presupuesto, pues, lo que tiene que haber es una capacidad de liderazgo. Pero si las personas que tienen que liderar no logran decirle, presidente Duque... Me tengo que ir al primer corte de comerciales. Volvemos después de la pausa. El timonazo de Iván Duque, enderezar el camino. ¿Para dónde? ¿Para qué lado? ¿Cómo hacerlo? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hablamos del mal, muy mal momento del gobierno de Iván Duque, un joven gobierno de apenas cuatro meses, y las direcciones del timonazo que debe dar para reestablecer gobernabilidad con el Congreso, credibilidad frente a la opinión pública. Hablábamos de una cumbre que va a suceder en enero, a finales de enero, año nuevo, cumbre nueva, nueva forma de hacer política, donde van a llevar a recapacitar a los partidos que se declararon en independencia. Recuerden, el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, unos prohombres de la patria que hacen todo por el interés y el bien de los ciudadanos, nunca buscando intereses oscuros, ¿cierto? Y la tentación, como usted preguntaba ahora, Daniel, es total, es absoluta. Yo me imagino que el presidente de la República, cuando ve estas encuestas, cuando lo llaman a decirle que tal proyecto se acaba de caer en el Congreso, o ese tipo de noticias, la tentación de volver al pasado debe ser gigantesca. Es decir, pero bueno, esto lo han hecho todos, es la manera más fácil de hacerlo. No me reconocen que haya cambiado. Nadie me está premiando por haber cambiado, entonces, ¿por qué no mañana hago una cumbre o un desayuno en el Palacio y empieza a marchar esto? Pues es que eso no es anecdótico, la sensibilidad de la opinión con que el señor cante una canción y se le viene el mundo encima. Sí, tiene que ver, porque usted ha mencionado ahí la palabra opinión. La única manera en que un mandatario podría tener éxito en ese experimento de desafiar el esquema del clientelismo y la mermelada es estando muy bien parado con la opinión pública. Uribe lo hizo en sus primeros dos años de gobierno, el gobierno sin mermelada los primeros dos años, luego ya tuvo que empezar... Reelección. La reelección fue la puerta por la que empezaron ya a entregar todo. Pero, ¿qué pasa? Uribe era en ese entonces un fenómeno de opinión pública y al Congreso iba Fernando Londoño y echaba unos grandes discursos. Había una guerrilla. Había un enemigo. Ese gobierno no tiene enemigos. Era una situación que se percibía como de emergencia nacional. En este caso, que la situación es diferente, al menos uno pediría una cosa y es que de parte del presidente del gobierno se perciba un rumbo. Yo no sé cuál es el rumbo de este gobierno. La revista The Economist, en un famoso, en un muy circulado análisis que hizo, dice exactamente eso. Dice, no se sabe cuál es el rumbo, cuál es la dirección. Solamente eso serviría para que la opinión pública se sintonice un poco más con lo que está haciendo el presidente. A ver, les voy a poner lo que dice Duque frente a este tema de la gobernabilidad y su intención, y yo lo leo acá como una intención, de mantener el curso. Si el precio que tenemos que pagar por defender esa independencia es que no tengamos el concepto de las aplanadoras o los ferrocarriles, pues ese precio lo tendremos que pagar, pero a lo que tenemos es que darle trascendencia y respetar de una vez por todas que se acabó la mermelada y se acabaron ese tipo de prácticas entre los poderes públicos. Gobernabilidad no puede ser el trueque entre poderes públicos. Gobernabilidad no puede ser el cambio de intereses entre poderes públicos. Eso es del 21 de noviembre. ¿Será que ya...? No, yo creo... Es decir, a mí me parece que lo que tiene que hacer Duque es reconocer que se equivocó en el tema del IWA. Es que lo que causa toda esta remunción política y este torbellino político es haber presentado una reforma tributaria, una ley de financiamiento contra los intereses del pueblo. Fíjese en la Jan Haas cómo cambiaba ese momento. Entonces, el cambio es por haber propuesto el IVA al 18% de una manera que el país no inmediatamente, por ponerlo entre comillas, de todos los estratos y de todo tipo de personas, dijo no puede ser esto que lo están haciendo. Nos prometieron que no iba a haber impuestos y lo primero que hacen es proponer el 18% del IVA. Entonces, eso fue un error. Y hay que reconocerlo como un error y el gobierno tiene que reconocer que fue un error. Sin tanto perendenga y tanto cuenta de coaliciones nuevas y timonazos. No, tiene que reconocer que se equivocó. Y eso amerita la posibilidad de tener oportunidades nuevas de liderazgo político. Pero si uno no reconoce que se equivocó, pues entonces todo el mundo le va a empezar a sacar y a presionar y a decir haga esto y haga lo otro. No, uno también tiene que tener la capacidad y es normal que a veces se equivoque la gente si se reconoce que se equivocó. Eso es lo que tiene que hacer Duque y mantener su rumbo que venía más o menos bien al principio. ¿Dónde perdió el rumbo? Con el IVA. Y entonces aquí hay, y hablamos mucho del presidente, pero el presidente tiene un partido y ese partido tiene una figura que es posiblemente el político más importante de este siglo en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que trinó lo siguiente hace unos días y esta era como la nueva receta, los nuevos tres huevitos de Álvaro Uribe. Entonces, tres propósitos políticos inmediatos. Esto fue el 19 de noviembre, ya tiene sus semanitas, pero creo que aquí está un poco lo que está pensando el Centro Democrático o su jefe. Apoyar al presidente Duque en la búsqueda de la mejor solución tributaria. Ley de financiamiento, a lo que sea que salga. Unidad del Centro Democrático, hay que cuidar las comunicaciones. Coalición interpatidista para concertar y apoyar las reformas del gobierno. Y ahí volvemos al tema de la coalición y la cumbre de enero. Yo escuché de un alto funcionario del gobierno Duque que ellos querían un gobierno sin coalición. Ellos querían gobernar sin coalición. Lo que pasa es que, bueno, está bien que quieran gobernar sin coalición. Otra cosa es que la realidad política y social y económica del país así lo permita. El país es solo uno. El presidente no puede pretender solamente... Y eso es lo que él ha tratado. Él ha tratado de generar una unidad. Él ha tratado de ir ganando espacios con los diferentes actores políticos y sociales. Pero le ha pasado lo que le pasa a algunos papás, y voy a hacer este símil, en las familias, cuando el papá asume un rol más de amigo que de papá. Entonces el papá dice, no, yo soy amigo de mi chiquito. Y entonces el niño se le desboca por un lado, no lo corrige, no le pone límite, no le pone contención. El presidente no puede ser un presidente solamente bacán. No puede ser un presidente que quiere mostrar de alguna manera cercanía, pero lo que está causando esa cercanía, en lugar de generar la gobernabilidad y el liderazgo, es dudas frente a si está comprendiendo los momentos en donde tiene que ponerse a liderar. Yo le creo al presidente Duque cuando dice que quiere llevar su gobierno sin ningún tipo de mermelada. Y yo esperaría que lo que haga es que haga una gran coalición, que logre vencer esa primera etapa del experimento del que habla Andrés, y que logremos pasar entre todos, porque aquí ya no es un tema solamente del pacto político, entre tres o cuatro casas nacionales políticas. No, esto es un tema de compromiso nacional. Y simplemente una acotación al tema del IVA y del 18%. El país estaba agotado porque recibió la transición, es un gobierno que recibe un país sin ni siquiera la olla raspada. No hay olla. Déjeme hablarle de los peligros de esta coalición política, que tiene unos peligros políticos frente a la opinión. Dame lo de Hernán Andrade. Hernán Andrade es el presidente del Partido Conservador. Es un político... Es un político... Un político que está haciendo este tipo de titulares. A la Corte Suprema llega a denuncia al exsenador Hernán Andrade por posibles hechos de corrupción. Viene acompañada de una grabación donde hay un señor que dice que le entregó dinero a Hernán Andrade. No es la primera vez que le sucede al señor Andrade, exsenador de la República. Y entonces, Andrés, cuando usted, para recomponer la cosa, empieza a hacer una coalición, pues la tiene que hacer con este señor. Daniel, mire, el experimento tiene la siguiente o la siguiente limitación. Si usted quiere gobernar con agenda legislativa o si su idea de gobierno es como ha sido tradicionalmente en Colombia, sacar agenda legislativa necesita coalición, porque si no, los números no le dan en el Congreso. Solo a punta de Centro Democrático y Partido Conservador que son los que se han declarado de gobierno. Y el Centro Democrático, pues con todos los problemas que hay allí, no saca absolutamente nada en... La U también se declaró de gobierno. Ok. No saca ningún proyecto de ley como se ha visto en los últimos meses o semanas. si usted decide gobernar sin coalición, va a tener que poner en cuestión o va a tener que desafiar ese lugar común de los colombianos según el cual gobernar es sacar adelante una agenda legislativa. Entre otras cosas, aquí ha habido muchos gobiernos que sacan adelante agendas legislativas, llenan este país de normas y los resultados concretos reales no se ven. Entonces, si usted quiere agenda legislativa, va a necesitar coalición. Si quiere coalición y tiene tan mala situación en la opinión pública, es muy difícil hacer coalición sin sacar el pote. Los problemas que afectan al presidente Iván Duque no solamente lo afectan a él, afectan también a su partido de gobierno. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de esa encrucijada que tiene al presidente Álvaro Uribe, un hombre que tiene una tradición de gran popularidad en el peor momento, él también frente a la opinión pública. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando del timonazo, la dirección, para dónde debe enderezar en palabras de Álvaro Uribe el presidente Iván Duque su joven gobierno y hablando del mal momento que también tiene el uribismo, hoy en el Senado de la República sucedió lo siguiente, esto es lo que cuenta en su cuenta de Twitter la vicepresidenta del Senado Angélica Lozano del Partido Verde. Empezábamos el punto del orden del día sobre el caso del magistrado Malo y cayó de este sector de las barras confeti y dos ratones vivos. Suspendida la plenaria del Senado, respeto la crítica pero es una agresión a la plenaria y a la bancada del Centro Democrático que lo recibió. Parecía que los ratones iban dirigidos al Centro Democrático, subió el expresidente Uribe a hablar con ellos pero muestra un poco la sensibilidad que hay en la opinión pública en contra del uribismo, en contra del mismo Uribe que parecía, tenía un teflón invencible frente a la opinión pública pero miren la última encuesta de Atexco que mide también la popularidad de Uribe y la del presidente Duque. Entonces aquí tengo las dos. El presidente Duque como decíamos tiene un problema muy similar en todas las encuestas 62 y 28 por ciento pero fíjese cómo va la medición frente a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe tiene un 63 por ciento de imagen desfavorable y un 34 por ciento de imagen favorable. Eso es unos números que nunca se habían visto. Y aquí es curioso cómo van atados y él lo dice, si le va a mal a Duque nos va a mal a todos. A mí me parece que hubo un error dramático del Centro Democrático y del expresidente Uribe de apartarse a Duque, de apartarse de Duque y marginarse y hablar por ejemplo del IVA afuera contra el IVA en lugar de haber hablado dentro de Palacio porque mucha gente que votó por Duque lo que hizo fue votar por Uribe y quería ver a Uribe en el Palacio Nariño. Pero el policía bueno o el policía mal lo había funcionado en la campaña, ¿no? Sí, se metieron ahí con una cantidad pero eso no funcionó y le está cobrando la gente a Uribe el hecho que en la primera elección metió a Santos hace ocho años y ahora metió a Duque pero también lo quiere dejar solo. Entonces lo que la gente quiere es que esté cerca a Duque porque ya dos presidentes elegidos por Uribe dejados solos por Uribe o enfrentados por Uribe pues se la están cobrando es a Uribe Uribe tiene que jugarse con Duque tiene que jugar con Duque tiene que meterse en el Palacio tiene que liderar la coalición en el Congreso a Uribe y le fue muy mal en el Congreso en las elecciones del Centro Democrático últimas pues el Centro Democrático saqueó 18 senadores perdió uno cuando todo el mundo estaba dando por 25 o 30 senadores quedó en 18 obviamente 18 senadores no alcanzan para ser gobierno él tiene que liderar la coalición él tiene que liderar el gobierno tiene cinco ministros directos o muy cercanos entonces me parece que tiene que haber una unión clara entre el presidente y Álvaro Uribe eso me parece y hay una sensación hay reportes de prensa yo he escuchado a gente de Palacio decir que siente que se cierra el círculo sobre los duquistas en el Palacio específicamente sobre Jorge Mario Isman que es el secretario general el hombre que maneja el departamento administrativo de la presidencia y que se cierra el círculo de los uribistas alrededor de los duquistas y usted ¿qué hace de eso? ¿qué pasa ahí entre el partido de gobierno y la casa de Nariño? hay una fibra muy delicada que es la secretaría general y es en donde se pueden cometer muchos aciertos o también muchos desaciertos como tenemos digamos un gobierno que se ha venido desgastando muy rápidamente en los cuatro primeros meses pues de alguna manera cuando se caen nombramientos como por ejemplo dos veces caído Fonade se cae el de la agencia rural ¿cómo era que se llamaba? la agencia de desarrollo rural Claudia Ortiz exacto Torrijos la semana pasada entonces allí en esa la terna la terna gracias entonces cuando esa fue la caída más dolorosa cuando hay una dificultad de ese tamaño pues uno dice primero el que revisa el pedazo de Palacio Nariño que se encarga de pasar las hojas de vida aprobadas para que el presidente de la república se pare en una rueda de prensa y diga esto va es la secretaría general y entonces si la secretaría general no le está pasando los documentos analizados al presidente de la república pues lo está haciendo cometer errores innecesarios que después la opinión pública que está muy sensible se las cobra y hablan mucho también de ese cerco de el centro democrático alrededor de Jorge Mario Disman que tiene que mostrar también más liderazgo y sobre todo resultados mucho más eficientes pero eso es toda una paradoja Andrés hablando un poco del centro político y de la opinión al centro del espectro político en Colombia que está criticando de una manera inmisericordia al presidente Duque y lo que esas críticas y ese clima de opinión está logrando es debilitar a las personas que tienen la agenda de centro dentro del gobierno de Iván Duque Jorge Mario Disman que no era de centro democrático los asesores más cercanos al presidente y termina siendo el centro político que temía que este fuera un gobierno del centro democrático y al mismo Duque eventualmente debilitarlo ¿por qué? porque ahora hablábamos de una tentación que es ir a buscar a los políticos pero hay otra tentación que es ir a entregarse al uribismo claro es decir bueno listo díganme cuál es la agenda y yo aquí simplemente me vuelvo un agente un ejecutor de la agenda del uribismo porque esa dificultad tan seria que está teniendo Duque con el centro democrático y con el partido de gobierno tiene una raíz y es que en el centro democrático hay sectores muy radicales pero que a la vez son numerosos e importantes que lo que querían con la victoria de Duque era llegar a arrasar con todo lo anterior tierra arrasada no dejarle un funcionario empezar a hostigar a los funcionarios del gobierno anterior buscarles documentos para abrirles investigaciones hacer trizas el acuerdo de paz renegar de todas esas de todas esas ejecutorias del gobierno Santos de la gente de todo y como no ha sido así la decepción ha sido muy grande entonces también hay fuego amigo en ese en ese escenario y es muy difícil decirle a la opinión qué opinar evidentemente pero usted hace algún tipo de juicio acerca de el talante la facilidad de llegar a la crítica la indignación fácil que hay en este momento en Colombia y no como para decir no como Santos que decía que es que la economía del país iba mal porque es que los periodistas estaban hablando mal de la economía del país pero pero hay algo ahí que merece un comentario me parece que que si hay un ejercicio de comunicación es necesario de parte del gobierno me parece que hay que modificar una serie de cosas creo que hay que tener más sensibilidad política el país necesita orientación política más que cualquier otra cosa creo que reducir el tema de que estamos hablando a la Secretaría General no es conducente creo que es mucho más allá de eso me parece que lo que veníamos diciendo que si Uribe tiene que apersonarse más del gobierno y de la coalición y creo que el Duque merece una oportunidad es decir me parece un error tremendo ahorita llegar a caerle a Duque por un error que ya dije que fue haber propuesto el 18% tiene que reconocer el error pero tiene que recuperar aire y no con cumbres él mismo tiene que generar otra propuesta yo movería el país por ejemplo ahí vi la ministra de justicia diciendo que se oponía una asamblea constituyente por ejemplo para efectos de hacer una reforma a la justicia que ha intentado el país en todos los gobiernos en el de Duque en el de Uribe en el de Santos en el de Pastrana entonces que va a hacer el país se va a quedar atado de manos porque unas personas dijeron que no pues yo si movería el país hacia propuestas mucho más interesantes que convocaran a la opinión pública más allá de cumbres con un pacto por Colombia real en una constituyente en un referendo en unos juegos de ese tipo y sacar adelante también temas de anticorrupción porque hubo una consulta popular que aquí pues no tuvo efectos positivos en la medida en que si los tuvo en el Perú con un referendo del 75% de preguntas del 81% pues allá pues definitivamente pasó pero hay que mover el país el país no se mueve a partir simplemente de pactos políticos o de soluciones no agresiones ese era el lema con el que ayer estaban haciendo un movimiento de comunicaciones desde el gobierno suena bien o no soluciones no agresiones es decidido fuerte persuasivo y como una respuesta a una entrevista que se hace al mediodía de la ex senadora Claudia López en donde hace unas digamos unas afirmaciones pues muy contundentes en torno a lo que ella considera va el gobierno entonces de alguna manera viene una respuesta por parte de muchos funcionarios y fue muy criticado al final de la tarde que de alguna manera las cuentas estatales estuvieran siendo usadas para hacer este tipo de movimientos en redes sociales y a mí me daba risa porque eso era lo que hacía también Santos entonces de alguna manera a este gobierno también y hay que tener acá digamos en consideración ha tenido una izquierda muy fortalecida una izquierda que tiene mucha mucho voz y mucho voto y que le está todo el tiempo señalando si miró para allá si hizo para acá pero que de alguna manera y eso sí lo digo de una manera muy contundente cuando Santos hacía ese tipo de cosas pues no le decían nada sino que había un respaldo muy importante en ese sentido nos vamos a la pausa ya regresamos seguimos en zona franca ante el mal momento que vive el gobierno del presidente Duque salimos a la calle a preguntarle a la gente que le recomiendan que le recomiendan además de abandonar el canto por ahora al presidente de la república esto es zona franca en la calle ¿Usted cuál cree que es el principal problema que ha tenido Iván Duque porque la gente siente que ha sido tan mal presidente ay por favor por todas esas medidas que está tomando ahora tan impopulares tan imagínese que quiere grabarnos las pensiones ahora que usted hace una transacción por la tarjeta de crédito o débito y le van a cobrar nunca habíamos tenido un presidente tan tan impopular y tan tan pues un desastre creo que es más como la imagen que tiene de ser como el enviado de otra persona que no le cumple a la gente en lo que dijo y mucha gente confió en él pues ahora como que ve el error y entonces ahora es porque dicen como que pues sea lo que dijo en campaña realmente fue mentira porque engañó al pueblo llegó al poder con mentiras ¿cómo va a creer que va a subirle tanto impuesto y nosotros con el salario mínimo que no nos va a alcanzar absolutamente ni para pagar los impuestos ¿con qué les vamos a dar de comer a estos muchachos que son mis hijos? si yo me gano 850 mil pesos pago arriendo pago nomás 550 mil pesos de arriendo a mí realmente yo no soy duquista ni mucho menos pero a mí no me ha parecido que le haya ido tan mal nuestro presidente santos era absolutamente impopular y era premio nobel se consiguió la paz o sea si es impopular él es impopular cualquiera porque es un mentiroso o sea todo lo que dijo no lo cumplió nos metió reforma tributaria no quiere hablar con los estudiantes es un títere de Uribe a mí no me parece excelente otra cosa es que lo bloqueen que no lo dejen ¿quiénes? pues los del senado los del congreso no le dejan nada no le aprueban nada cuando las personas ven que les tocan ya directamente los bolsillos cuando dimensionan las consecuencias de haber puesto a este personaje en el poder la sabiduría de la calle los impuestos el tema de impuestos y el tema de haber hecho campaña menos impuestos más salario sí y el bloqueo a mí me gustó mucho lo que hizo la señora del bloqueo uno no puede estar bloqueando como por ejemplo hicieron en la cámara con el tema de la reforma a la justicia me pareció condenable lo que hizo el presidente de la cámara claro aquí se lo tengo al señor Alejandro Chacón del partido liberal un partido declarado en la independencia que dice Alejandro Chacón acerca del hundimiento de la reforma a la justicia es un desastre lo que ella presentó eso no solucionaba la descongestión del país e irónicamente el presidente de la comisión primera no haya citado para trabajar en la de la justicia entonces deduzcan ustedes quién es el responsable que no ayudó y entonces esta es una extorsión del partido liberal al presidente duque que ganó abierta abierta y ¿cómo va a traer a estos señores a la coalición? es que es muy difícil en ese sentido yo sí creo que lo que tiene que hacer el presidente duque es mantener el rumbo en torno a no negociar con mermelada sino con razones con lógica y poner de frente a estos congresistas que cada vez son más visibles ante la opinión pública no es que el señor presidente de la cámara llegó a bloquear la reforma a la justicia como si fuera un mandado de alguien pero a ver entonces ustedes aquí todos dicen ningún timonazo mantengamos el rumbo mejoremos unas cositas pero les voy a hacer la encuesta ¿usted aprueba o desaprueba del gobierno de Iván Duque? apruebo ciertas cosas apruebo por ejemplo la paridad entre hombres y mujeres en el gabinete o sea si le hubieran hecho la encuesta usted aprobaba sí usted contesto con la siguiente frase tengo fe pero no porque en la encuesta solamente la llama somos de Yanja somos de Atexco ¿usted aprueba o desaprueba del gobierno de Iván Duque? suena franca apruebo pero también con unas necesidades de cambiar porque apruebo y tengo fe apruebo y tiene fe y se encomienda a la vieja usted señor por supuesto en eso hay matices hay cosas buenas malas pero en general yo diría que apruebo no me quiero dejar llevar como por las pasiones del momento ha pasado muy poco tiempo le doy todavía la oportunidad ah bueno estamos desconectados totalmente con el país no es que pero o el país se dijo una serie de cosas el gobierno tiene que reconocer el gobierno tiene que reconocer que se equivocó en lo del IVA y la opinión pública se lo agradecería me equivoqué en esto porque eso fue un despropósito político y a mí me parece que el ejercicio que está haciendo de no repartir mermelada si se mantiene en ese ejercicio puede convertir la nueva forma de ejercer la política de verdad lo tremendamente corrosivo del Estado y de lo público que es el acuerdo político de la mermelada es que es dramático porque lo que hacen los senadores los congresistas es tener clientelas nombradas corbatas gente ineficiente dentro de las nóminas estatales esas personas tienen que buscar pues buscar votos por fuera de las en sus familias con sus amigos y garantizar que ese sueldo que se están ganando se va a convertir en el aceite para la maquinaria del político entonces no solamente tiene que conseguir los votos también tiene que conseguir dinero adicional y muchas veces pagar un peaje para poder mantenerse en el Estado mientras tanto el Sena ¿cómo funciona? mientras tanto el Sena tiene 40 mil contratistas y creció en los últimos cuatro años del presidente Santos en 8 mil contratistas que eran innecesarios a ver señores y su alegoría macronista se acuerda que había toda una alegoría de que si Duque era creo que una revista creo que Squire o algo lo sacó como el el macrón colombiano Juan Gabriel decía ahora una cosa es si los políticos no le están oyendo hable con la gente tiene que apoyarse en algo y su base es la gente porque si no si puede terminar como el macrón colombiano pero el macrón de ahora no el fenómeno político que llegó al poder en Francia el macrón de ahora que está en su máximo grado de debilitamiento una persona que intentó un experimento por fuera del establecimiento político y cuando le llegó la crisis no tenía conexión con la gente la gente no lo quería entonces se quedó solo y ahora va como un niñito regañado a buscar al establecimiento político a que lo salve cierre usted señor no tengo fe en que Duque tiene que salir adelante porque si no al país le va muy mal es decir tú que tiene que recomponerse y tiene que tener el carácter y el liderazgo para salir adelante y para recomponer lo que hizo en este último mes que fue donde le fue el desastre y recomponer el rumbo no cambiando de barco siguiendo en el mismo barco y reconociendo que hubo un error muchas gracias a todos ustedes que están llenos de fe en este gobierno y nosotros que estamos también conectados con lo que está sintiendo el país muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao Gracias por ver el video.